¡Hola, hola a todos! ¿Cómo andan? Gran saludo al pueblo de YouTube. Acá estamos, firme junto al pueblo. Como ustedes saben, pasan cosas, se prende la cámara. Gente, quiero hablar de cómo hay que jugarle a Francia. Cómo se para a Mbappé. De qué manera la Argentina tiene que jugar el partido de la historia. Es el partido de la historia, gente. Es el partido de toda la historia. El del 78, envuelto en polémica por el tema de la dictadura, pero ganado genuinamente por ese grupo de jugadores. Por el Pato Filiol, por Bertoni, por Kempes, etc. Fue el debut de la Argentina en las Copas del Mundo en poder levantarla. El 86 fue la consagración de Diego. Diego Maradona, México, el gol a los ingleses. Se le ganó a Alemania en la final. Y creo que esta tercera chance que la Argentina tiene de jugar la Copa del Mundo es la más importante porque la Argentina vuelve a ratificar con esta Copa del Mundo lo del 78 y lo del 86. Quiero hablar de cómo hay que parar a Mbappé. Algo dijo Pipo Gorosito. Tapame, Archie, con lo que dijo Pipo Gorosito. Hay que hacerlo pata y muslo. Yo coincido, gente. Yo coincido. Creo que hay que armar una defensa que sea tranquera y alambre de púa. Una zanja. Y por ahí no tiene que pasar nadie. Ahora les voy a hablar tácticamente lo que yo pienso del equipo y cómo le jugaría yo a Francia. Está en la duda si va a jugar Di Mario o no. Yo creo que a Francia hay que atacarla. Francia es un equipo que no es un equipo boludo. Y perdónenme el término, pero no tengo otra palabra para describirlo. No es un equipo tonto. Es un equipo inteligente. Como pide Scaloni. Como previo a la Copa del Mundo, Scaloni pidió que la Argentina sea un equipo inteligente. Bueno, Francia no te ataca todo el tiempo. Francia no te atosiga todo el tiempo. Francia tiene una manera de jugar muy inteligente. Francia golpea de a ratos. Denme bola. Porque lo estudié a Francia. Francia golpea de a ratos. Francia es un equipo que te pega a dos manos y se repliega. Lo hizo permanentemente durante todo el Mundial. Y lo que quiero marcar. Los últimos dos partidos de Francia fueron los últimos dos peorcitos de todo el Mundial. Hablo de Inglaterra y hablo de Marruecos. Pero ¿qué pasa? Con eso solo la alcanzó. Yo creo que Francia, y le voy a dar mi teoría por dónde tiene que atacar la Argentina. Y dónde creo yo que va a estar la llave del partido. Francia es un equipo que te hace un gol y no te va a buscar el segundo. Te juega de contra, te da la pelota, te dice Tomás, maneja la voz. Se repliega y te juega de contra con la velocidad de Mbappé, la velocidad de Griezmann, que está en su mejor momento. Giroud. El medio campo con Chouameni, que va a ser titular seguramente. Creo yo que el jugador del Real Madrid es el relojito que tiene de llame en el medio campo. Los dos centrales creo que están en su mejor momento. Varane es un futbolista que en la Premier viene siendo figura de todos los partidos. Pero más allá de esto lo que voy, que Francia te espera. Francia te hace un gol, no va al mata-mata, no va al golpe por golpe. Y lo más complicado que tiene Francia, el punto débil quiero decir, es cuando tiene que defender. Cuando tiene que tratar de defenderse en la pelota. Por eso, yo tenía una idea de partido. Pero analizando a Francia, creo que, estoy casi seguro que tiene que jugar Di María, gente. Di María tiene que jugar a la espalda de Teo Hernández. A la espalda de Teo Hernández. En ese sector, en ese sector tiene que jugar Molina de Paul, Di María. Y va a ser la llave del partido. A Mbappé, ¿cómo se lo para? A patadas. Y a mí no me cuesta decir esto porque lo pienso, gente. No voy a ser hipócrita. A Mbappé, a Griezmann y a Giroud hay que mostrarles roce físico. Codito. Pero con mucha tranquilidad. Ayer hablé con Miguel Cime, que es una eminencia del arbitraje. Y Miguel me decía, mirá, el árbitro polaco es un árbitro muy pragmático. Es un árbitro que no se complica, es un árbitro que te cobra lo que ve y te cobra absolutamente todo. La falta chiquita y la falta grotesca. Por eso, cuando le pregunté qué consejo le daría a la selección argentina, es que tengan cuidado. Por eso digo, tampoco hay que ir a romper todo porque te quedás con 10 y fuiste. Tenés que jugar de contra. Por eso digo, hay que marcarle la cancha. Yo en principio había pensado, la línea de 5 que ya todos conocemos, con Molina, Cutio, Tamendi, Lisandro Martínez y el huevo Acuña. Delante de esos 5 centrales, Guido Rodríguez, que tiene altura, perro de presa, te muerde los talones. El medio campo, por un lado de Paul, por el otro lado Benzo Fernández, lo sacrificó Alexis. Y arriba Messi con Julián Álvarez. Pero viendo cómo jugó Francia frente a Croacia, cómo jugó frente a Inglaterra, me parece que a Francia le podés hacer daño si jugás atacándolo. Por eso, cambio mi opinión de esto de la línea de 5 más Guido Rodríguez. Y me parece que el partido da para jugarlo como frente a Croacia, con la inclusión de Di María. Los 4 del fondo, en el medio campo te pongo, lo saco a paredes, Di María, Depol, Enzo Fernández, McAllister y arriba Julián con Messi. Y hago un 4-4-2, 4-4-2. Y cuando Mbappé recibe en el medio campo y empieza a correr con una bala, hay que hacerle marca escalonada. Denme bola y acuérdense de esto, ojalá que ocurra porque creo que es la manera de marcar a Mbappé. Marca escalonada. A Mbappé, ¿cómo lo marcás? Primero lo tiene que presionar Di María, después lo recibe de Depol, de Pechito, ahí roce físico. Después llega Molina, que lo tiene que correr hasta abajo de la cama. Es el jugador que en el mano a mano le tiene que ganar, tiene sangre fresca, Molina. Así que te quiero descansado, Molina, dormir con las piernas para arriba. Y lo tenés que seguir a Mbappé, subíte a una zanelita, hacé lo que quieras. Pero corrélo hasta abajo de la cama, Molina. Corrélo hasta abajo de la cama. Y después si Molina lo pierde, Kuti Romero, muchachos. De esta manera, Mbappé va a salir de foco. Como pasó contra Inglaterra, como le pasó contra Marruecos, que al roce, al juego de pierna fuerte, le escapa un poquito. Le escapa. Y del otro lado, la gran preocupación mía es Griezmann. Griezmann está en un momento superlativo, creo yo que está... Todos hablan de Mbappé, el nivel de Mbappé. Yo creo que Griezmann está por encima de Mbappé. Es un jugador de selección. No juega bien en ningún equipo. Deambula por los equipos, pero en la selección rinde, gente. Y ahí me parece que pegadito a Griezmann tiene que estar Enzo. Enzo Fernández. Enzo tiene que estar pegadito a Griezmann. Y, obviamente, huevo de cuña. A Giroux. A Giroux. Yo se lo doy a Otamendi. Hacete cargo, Otam. Hacete cargo de Giroux. Marcalo. No sé. Hacerle patada voladora. Hacerle pelo y barba. Como dijo Pipo Borosito. Pata y muslo, gente. Pata y muslo. La defensa tiene que estar bien concentradita. Y creo yo que con los cuatro volantes. Con Di María, con Depol. Si bien Depol está un poquito más adelantado. Depol, Enzo y McAllister a Julián. Los liberás un poquito de la marca. Y creo que puede llegar a ser un poco de diferencia. En cuanto a correr un poco menos. Y asociarse un poquito más con Messi. A Mbappé se lo marca de esta manera. Como se lo dije. De manera escalonada. Griezmann es mi otra preocupación. Y después, obviamente, hay jugadores que cada tanto tienen esta manera de jugar. Creo yo, gente. Creo yo. Que Fofana. Su avenida en el medio campo. Controlado por Depol. Depol y Enzo Fernández. ¿No? Teo Hernández. Es un jugador que le pueden comer la espalda. Di María se la puede comer tranquilamente. Con Molina y Depol. Ahí no me preocupa. El otro punto fuerte de Francia es Koundé. Koundé por el lateral derecho. Me parece que... Se proyecta mucho. Va y viene. Pero de ese lado tenemos al huevo cuño. Talafico. El que juegue tiene que estar atento a la subida de Koundé. Porque se asocia mucho con Griezmann. Y los dos centrales. ¿Qué quieren que le diga, gente? Están en un momento muy bueno. Uno es Varane. Y el otro es Konaté. Konaté mide 1,92m. Y Varane 1,91m. Son dos moles. Son dos moles. De arriba es muy complicado. Es muy difícil. Pero no es imposible. Francia tiene un buen equipo. Francia sabe lo que juega. Francia... Creo que tiene... Tiene argumentos, gente. Tiene un buen equipo. ¿Lo saben lo que considero para cerrar? Para cerrar considero... Mbappé... La figura de ellos juega por la loria propia. Juega por él. Messi juega para ganar la tercera copa del mundo. Y tiene un ejército atrás de 10 jugadores que juegan para Messi. Mbappé juega por él. Y me parece que tiene una actitud un poquito egoísta. Messi tiene un ejército atrás que va a dejar la piel, gente. De eso yo no tengo dudas. Va a dejar la piel. Francia creo que es una potencia africana. Lo vengo diciendo. Primero, en Francia... Vamos a decir las cosas como son. Discriminaban. A los de... A los de... De piel. De piel morocha. Y ahora los usan porque obviamente hacen la diferencia. Es una potencia africana. Y Francia... La verdad que con esta... Inclusión... De... De jugadores que obviamente tienen... Un pasado o familiares... Africanos. Que tienen fortaleza física. Hace mucho la diferencia. La Argentina está preparada. La Argentina tiene un entrenador... Que puede llegar a utilizar una estrategia... Y arma el equipo acorde al rival. Esto es lo que me gusta. Así que le tengo fe. Y veremos... Si la inclusión de Di María... Y atacarlo a Francia... Hace que la Argentina pueda ser protagonista... Y pueda encontrar huecos... En un equipo bueno. Que hay que respetarlo. Que no hay que subestimarlo. Y que obviamente me parece que estamos ante una final... Muy, pero muy importante. Gente, gracias por estar ahí como siempre. Como es habitual. Como ustedes ya saben. Se prende la cámara. Y acá estamos. Gracias a todos por estar en el canal del pueblo. Chau.